Ya lo han escuchado, la mentira como forma de hacer política. Lo cierto amigos, que este gobierno es el gobierno de la mentira. ¿Se acuerdan ustedes cuando el 11M decía a Rubalcaba no nos merecemos un gobierno que mienta? Entonces si estuviera ahora Rubalcaba y dijera eso no se habría aplicado ya Sánchez porque este no es que mienta. El problema es que no dicen una sola verdad. Pero lo cierto amigos es que hoy veremos atención no se vayan porque vamos a hablar del 11M. Quedan tres meses o dos meses para cerrar la causa y hay muchísima gente que está pidiendo después de esas nuevas pruebas después de esas declaraciones del señor Villarejo después de lo que han denunciado los saharauis de que se reabra el caso y que se investigue si es cierto que el atentado se realizó se planificó a 80 kilómetros de París entre los servicios secretos marroquíes y Francia. Atención que luego veremos que hay una encuesta con más de 10.000 votos amigos que habla abrumadoramente de que se tiene que reabrir el caso que hay que reabrir el caso porque hay pruebas que lo merecen. Luego lo veremos todo ello amigos. Pero mientras tanto ¿qué le pasa al Estado español? Pues que ya no puede más. Tenemos que pagar amigos 160.000 millones de euros para pagar a políticos y a funcionarios. Y saben ustedes que todo ese dinero lo tenemos que pedir prestado porque a pesar de que esta gente nos mete la mano la cartera día sí y día también no llegan a final con todo el dinero que nos sacan. Porque ojo la última del PSOE de nuevo suben el SMI pero quitan las exenciones a pagar el RPF al subir el sueldo directamente ¿quién se queda con el dinero? Pedro Sánchez. Esto es que amigos ¿se acuerdan ustedes como el timo de la estampita? Pues exactamente lo que hace Pedro Sánchez. Le sube los sueldos y los sueldos. Sí claro. A costa de los empresarios a costa de las cotizaciones sociales a cuesta de que ya no se puede más y luego encima el trabajador que dice hombre me ha subido el sueldo te suben las exenciones o las exenciones del RPF se quedan al mismo nivel al subir el sueldo usted entra a pagar. ¿Quién se queda al final con la subida? Pedro Sánchez y la señora que salía en el vídeo anterior. Hoy amigos tenemos que hablar de muchísimas cosas muchísimas cosas porque atención hay guerra total entre el Partido Popular y Vox. De nuevo el cismas de entre el centro derecha y la derecha española. Ha dicho Vox que no va a ir a la manifestación que propone el señor Fijo el día 28 y atención que Garriga dice que han roto directamente pues los puentes con Génova. Vamos a escucharle. Nosotros no vamos a participar de la ceremonia de confusión que quiere liderar el señor Fijo y Génova. El señor Fijo ha decidido emprender una estrategia que parece más propia de querer confundir a los españoles de querer blanquear a Pedro Sánchez en lugar de la estrategia que tiene Vox que es la estrategia de la convicción de la oposición frontal y total al peor gobierno que hemos padecido en nuestra historia reciente. A un gobierno que está dispuesto a mercadear con lo más preciado que tienen los españoles que es su nación. Por tanto nosotros insisto no vamos a participar de la ceremonia de la confusión a la cual ha convocado el señor Fijo el próximo domingo sábado de enero pero eso sí a la vez les decimos a los españoles que Vox como ha demostrado desde el primer día va a hacer una oposición sin cuartel total y absoluta en todos los frentes. Pues amigos volvemos a lo de antes de 23J la pelea entre unos y otros no voy a dar la razón a ninguno pero solo les digo que en estos momentos tan difíciles que textos políticos tengan miras miras de Estado y sean estadistas señor Fijo haga una manifestación si hágala hágala pero no haga un acto político de un partido político convoque a todo el mundo convóquelo si no pasa nada sin ese acto político que entre todo el mundo pero usted es el que convoca y ya claro lo que no podemos ver es de nuevo los enfrentamientos que si Vox no va a la manifestación que el PP quiere más cara a Pedro Sánchez ustedes han visto a Pedro Sánchez decir algo de Yolanda Díaz y no se pueden ni ver y se odian y sin embargo Sánchez le guarda las espaldas a Doña Urraca y la Doña Urraca le guarda las espaldas a Sánchez a ver si esta derechita valiente derechita goarde aprende de una vez por todas que estamos ante un golpe de estado y que hay que dejarse ya de esos enfrentamientos porque si esos enfrentamientos llegaran a esos límites pues oiga dejamos los cargos públicos eso sí no ahí para cobrar todos estamos de acuerdo pero ahora a la hora de hacer el frente como una Sánchez ojo cada uno por su lado en definitiva hemos visto amigos hablando de Doña Urraca o mejor dicho de Doña Rogelia como ha visitado Galicia el Partido Socialista y la izquierda en general han querido crear pues un auténtico desastre climático o ecológico con los famosos Pélez pero no se preocupen amigos que ha ido Doña Rogelia y en un periquete entre ella y el hermano de Juasimodo han recogido cuatro bolitas y con esas cuatro bolitas que han recogido van a ayudar a todos los gallegos a limpiar las playas véanlo da igual que falemos da marea negra do Prestige que da marea blanca dos Pélez e que da igual o xeito de proceder da Xunta de Galicia é sempre o mesmo y o xeito de gobernar sempre é o mesmo é mentir mentir pues é verdad o xeito de la izquierda é mentir 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 por que? por que non dices a tu gobierno que directamente vaya a alta mar e coja los sacos porque a Xunta de Galicia que eu sepa está limpiando as playas que é a subcompetencia e vosotros en vez de ver onde están esos sacos para cogerlos antes que lleguen al mar porque esas playas esa playa donde ha cogido tres bolitas tres bolitas ha sido limpiada el problema Rogelia el problema é que como tu gobierno non ha hecho ningún dispositivo para intentar coger los sacos pois directamente vuelve a llenarse de bolitas las playas por cierto las playas el desastre ecológico non é só en Galicia tamén é en Asturias aí miente el gobierno de Asturias Rogelia non, non miente non, en Asturias non como é socialista non en el de Cantabria tampouco ni en el de Dabas Congadas porque están llegando ni en Tarragona que está lleno tampouco esto ya estos señores hablan como se fôs retrasados mentales e encima que si mentimos que si miente el Partido Popular que si deja de mentir dejen ustedes de inventarse desastres de provocar desastres e cumplir con sus funciones pero amigos se acuerdan cuando Pedro Sánchez decía que hay una violencia política brutal contra él e contra os socialistas porque habían cogido a un monigote e le habían dado a cuatro palos para ver si se rompía la piñata pero amigos la verdadera violencia es la que ejerce los socios de Sánchez la izquierda y los independentistas contra por ejemplo el partido de señora Bascal vamos a ver imágenes como en Tarragona los independentistas agreden una vez más aquellos que piensan diferente esa es la violencia constante de la izquierda de tus socios Sánchez de aquellos que te llevan al poder esa es constantemente lo que se hace vamos a verlo pues ahí lo tenemos pim pam pum que no quede ninguno amigos eso es lo que dice delante de la policía amenazándoles de muerte Sánchez eso no es violencia política amenazar de muerte que yo sepa es un delito penado ahí está la policía mirando para otro lado en vez de decir intervenir en vez de ir a